Tú abandonas la música durante un tiempo, ¿no? Sí. Durante años. De 2016 prácticamente, bueno, en 2018 empecé un proyecto que se llamaba Off, que era como mi despedida, en plan me voy. Y estoy mucho tiempo, 2016 fue mi último disco, que fue un disco doble, que fue el décimo aniversario de las maquetas y había un disco totalmente nuevo y el otro disco era como reversiones de las maquetas, pues como un poco más, cómo la escribiría esas canciones hoy en día, un poquito, ¿no? Y de los éxitos y todo eso. Entonces, muy bien, pero pasa eso y bueno, preparo un nuevo disco y llega un momento en el que yo siento una desconexión brutal y es plan, ya no quiero, ya no quiero, quiero estar tranquilo. Necesito, ya no solo por mí, sino por mi música, no quiero estar hablando siempre de lo mismo, hacer canciones de ego, necesito vivir más cosas, necesito experimentar, necesito también perder fama, porque a mí no me, aunque agradezco todo lo que me han dado, no soy un tío que... No es lo tuyo. No es lo mío, nunca me ha gustado. Entonces... Tú estás mejor en tu casa jugando a No Fan of Fantasy que estando por la calle y que te paran cada dos portales. Efectivamente. Y cuando pasa eso, soy muy respetuoso, siempre que no excedan unos límites, que entonces te tienes que poner serio, ¿no? Porque siempre tienes que saber, ya se trata de respeto. Eso te va a respeto. Efectivamente. Entonces, bueno, llega ese momento que empiezo a hacer canciones, varias de off, y llega un momento en que ya no tengo ganas de seguir con off. O sea, ni de acabarlo. Es decir, tenía pensado hacer off y acabarlo y llega un momento que ya no quiero hacer más. Voy a seguir escribiendo para mí y tal, pero no quiero hacer más. Y creo que fue 2018, 2019 creo que fue un poco el último, a lo mejor con el COVID-19, pero estamos hablando de un tema al año, a lo mejor. Sí. Y tal, y llega un momento que ya está, ya está, dejé que se muriera y con la intención de que se muriera. Tú no querías volver a la música pública. No, no, no. Estaba bien. Ya si las cosas seguían así, yo tenía para vivir sin ser ostentoso, con vivir bien, con lo que necesito, sin más, sin grandes riquezas. Videojuegos y resinas. Sí, eso sí. Y siempre he pensado que la riqueza está en el tiempo que tengas. Yo soy rico en tiempo, no tanto en dinero. Para mí eso es súper importante. El tener tiempo para mí, poder ser mi propio jefe y decidir cómo va a ser mi vida. Para mí eso es súper importante. Entonces, bueno, sabiendo que yo tengo unos ingresos fijos, aparte de todo lo que luego te llegas, si haces algún conciertillo o cosas, ya así te puedes sostener. Entonces, bueno, ya me está bien, paso a la mierda todo. Y a la mierda off. Ya se acaba ahí. Sin ni sacarlo, en fin, tal. Y van pasando los años, yo sigo escribiendo y aquí está el apoyo de mi mujer. Súper importante, Andrea, en el momento de... Ella siempre me dice, tío, tienes... Porque yo dejo que se muera algo, pero cuando no se muere algo, dices, ¿qué está pasando? Y mis ingresos, en vez de irse hacia abajo, iban como subiendo. Y dices, ¿qué está pasando? Porque lo normal es que estás un tiempo inactivo. Hoy en día todo es todo muy volátil. Enseguida estás tú, está J Balvin, pero enseguida está otro, petándole. Y me he olvidado de ti porque la música hoy en día va muy rápido. Pero eso, tengo un público muy fiel, muy paciente y que ha sido muy comprensivo conmigo. El tiempo que necesites. Si necesitas algún día... Y eso, entre las muestras de cariño, el apoyo, mi mujer, tienes mucha gente que te quiere. Tienes este talento, estás escribiendo, ¿por qué no? Y dije, ¿por qué no? Y llegó un momento en el que me apetece. ¿Tú eras feliz en esta época? Muy, muy feliz. ¿No has estado amargado? No, he estado muy feliz. Simplemente ahora es un extra nuevo. Claro, piensa que yo desde los 15 he sido muy conocido. Se me ha machacado mucho desde muy pequeño. No he tenido prácticamente vida. Adolescencia, sales del instituto y ya conocido. El Miley Cyrus del rap. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Es como que con 20 y pico años empiezo a vivir cosas al ser más desconocido, al haberse perdido un poco. Cosas que no había vivido, cosas que he podido ir tranquilo. Yo todavía voy a X sitios de, va a haber movida, me voy a pelear. Imagínate traumas que se generan. Un tipo de fama, de mierda, tenías en la calle, tío. Que hay algo muy arraigado ahí dentro que dices, ya no pasa. Pero sigue estando con las colabos. Sigo teniendo ese miedo a la hora de pedir colabos. Ahora, Andrea también me ha ayudado mucho en el palo. Oye, él no ya lo tiene, es que más da. Porque siempre le voy a pedir colabo, me va a decir que no y luego se reirá con sus amigos. Oye, me pidió, ¿sabéis que me pidió colabo? El porta al base de él. Eso sigue estando ahí. Pero yo creo que ya no. Ya no estás en esta época. Es lo que tú dices. Habrá gente que siempre te tendrá fichado, evidentemente, ¿no? Pero yo también creo que ahora lo que tú decías es verdad. Tienes un estatus ya de histórico. Sí. Para muchos que no les gustarás, pero ya no hay. Ya no eres un outsider. Tomas parte de la historia del rap aquí en España y en español. Y es lo que hay. Y para mucha gente yo creo que te valora ahora en ese sentido también. Sí. Y querrían una colabo contigo. Y también eso, ¿no? He visto muchos comentarios en el plan que me han llegado. Le criticaba, pero es que después de 15, 20 años sigue haciendo lo que le gusta. Como le gusta, sigue haciendo temas frikis. Y que es verdad que no me considero, no soy un artista únicamente de rap plays. Porque tengo poco. Es decir, tengo de Dragon Ball sí que tengo de todas las sagas, menos de Heroes. Ya que eso es una paranoia. Exacto. Y de la peli que tampoco, porque estaba esperando a que saliera el formato doméstico. Que bueno, de momento no ha salido porque lo sacó Crunchyroll, con Sony. Y bueno, estoy esperando para hacer el rap. También un poco de miedo porque es que Toei Animation me tiene fichado y los subo. Qué heavy, tío. Que al revés. Que tendría que valorarte. Que eres un puto fan, coño. Que quiero hacerte cariño. Metí... No sé a cuánta gente hice que volviera a ver Dragon Ball a través de mis canciones. Entonces es como... Lleváoslo todo. Me da igual. Pero no. Para ellos, ya sabes cómo son los japoneses. Son muy capriculados. Sí. Punto. Y es no, aquí me estás robando y ya está. De hecho, movilicé... La primera vez que me lo bloquearon, movilicé a tantísima gente que le tiramos la página a Toei Animation durante varios días. ¡No, joder! En plan, el mensaje era, además hice como, oye, os pido ayuda. Yo no suelo ser así, pero oye, necesito vuestra ayuda. Vamos a ir a Toei Animation, a este correo y vamos a decir, no sé qué, del Dragon Ball Rap, tal, tal. Y hubo tanto que creo yo que por eso no me meten strikes. O sea, me bloquean el tema, yo lo vuelvo a subir y... Qué show. Y sí, pero claro, hay ese miedo de tal. Y volviendo a lo del motivo de la vuelta, una parte de mí tenía muchas ganas, pero otra parte había mucho miedo. Miedo al éxito. Sé que es muy difícil que se repita el éxito que viví. Creo que ahora será algo más modesto, por lo que tanto yo estaré mucho más tranquilo y podré vivir... Y también lo que hablábamos, el tiempo ha pasado, ha cambiado todo mucho. La música ha cambiado. Ya quizás lo que tú haces ya no está de moda. Ahora lo tendrías que fusionar con el reggaetón, con el urbano, con el latineo... Sí, sí, sí. Pero igualmente existía ese miedo de, ¿y si pasa? No quiero volver a salir a la calle y no poder ir a donde quiera. Mira, que imagino que a ti te pasa mucho. Tú no... No, yo estoy limitado, claro. Lo tienes jodido. Sí, pero yo no tengo esa fama que quieran pegar al revés, tío. La gente es súper maja, pero es verdad que es agobiante y eso... Tienes que decidir a qué horas vas, cómo... A ver, yo ya cine, todo eso, ya no voy, claro. Bueno, ya está. Pero también es lo que yo digo, eso va con el pack de ese sueldo. Es una parte del sueldo, es saber que tienes que moverte diferente en la vida. Pero yo ya estoy en un puto también que me gusta en mi casa, en mi zona tranquila, en mi zona de confort. No me hace falta ir a un centro comercial, no me va a dar la felicidad eso. Compro por internet. Hoy en día todo está al acceso de un clic, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Cuando yo me iba, me acuerdo a Chunichi Comics, que era lo único que había cerca de mi casa, en las Cores, que ahora está en el Triángulo Friki ahí por el... Bueno, a la Arda Triumph, ¿no? Ahora está en la zona de Norma Comics, de tal, de Gigamesh. Exacto, pero es que antes no había casi nada, eras el radito. A mí me gustaba eso y era como, ah, ¿te gusta...? ¿Tienes veintipico años y te gusta esto? Pues sí, ¿qué pasa? Orgulloso, me encanta. Yo me siento súper... Nunca me avergonzó. Es muy orgulloso porque nunca he sido como, no, no voy a hacer esto porque... Estás escondido. Nunca me he escondido, todo lo contrario. De hecho, por eso también me funcionó todo muy bien y también por eso hubo mucho hate. Claro. Pero yo lo bueno que he tenido siempre es que creo que en la música he sido muy transparente. Obviamente, dentro de los límites, porque no quiero tampoco que sepan todo sobre mi vida, pero he sido muy transparente en que me he mostrado muy como soy. Sí que es verdad que si me conoces en un ámbito cerrado, puedes ver una persona que no a través de canciones, porque en canciones hay mucho ego, lo que decías al principio. A mí me encantaba el ego triple das. Hay un poco de show, hay un poco de show, claro. Al final también haces un espectáculo. Y a mí me encantaba el tema de vacilar, de tal... Aunque yo nunca he sido una persona de creerse nada, de creerse más, todo lo contrario, al revés. Sí, era como barras, 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 ¿sabes? Mira estas barras, qué guapas. Claro.